¡Ay, lo que comimos hoy, el diablo! ¡Pago! ¡Marcando, marcándola! ¡El zorro! ¡Gorila! ¡No, el otro! ¡El mono! ¡Por ahí, por esa rama! ¡El zorro! ¡El mono! ¡Lo paso, lo paso! ¡Chita! ¡Ojalá, pero un chita, ¿qué es? ¡Con la mona! ¡Paso, el mono! ¿Sobre hielo? ¿Hockey? No. ¿Con las bichitas largas y se desliza? Eh... ¿Qué? ¡No! ¡Qué es eso! ¿Qué es eso? ¿Lanzo el anzuelo y...? Ah, pesca. Ajá, pásalo. ¡No! ¿Pesca qué? ¡Pesca tique! ¡Pesca tique! ¡Ah! ¡Es que es así! ¿De la antigüedad? ¿De la antigüedad? ¡De la antigüedad? ¡Dinosaurio! ¡Eh! ¡No es plata! ¡No es plata! ¡Es bronce! ¡No! ¡No es bronce! ¡No! ¡A la primera! ¡Es oro! ¡Es oso! ¡Es oso! Animales, animales Gatos, gatos Monos, monos, monos Orangután Gorila Pásalo, pásalo Dale, pásala Tiene rayos negros Cebra Huele feo Mapurite Sinónimo Aurelio Pásalo Pásalo Tiene las cintas vocales Chupa, chupa Samuro, monciélago Pásalo Pásalo Caballo Bien, llevas una Elefante Dos Este, la canción Se va el Craig No No pasa No pasa No pasa Este, ¿qué es cómo está aquí? El ave más grande que hay No pasa No pasa No pasa No pasa Este Esta Esa 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 En español Pásala Pásala Loro Caracol Huele feo Es blanco y negro Zorrillo Es blanco y negro Es como un caballo La cebra La cebra La cebra No 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 Es blanco Es bíblica Es bíblica Es bíblica Es bíblica Es bíblica Fila Ajá La fila Sí, 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 está bien Gracias El Helado Ajá No tiene que decir Comiendo helado Es con un verbo Es con un verbo y es la broma No, pero ustedes no saben lo que están participando ¿Pero? Están borracho Están mareados Están caminando Están volando Están bailando Están calme Están calme Qué buena 자 e ¡Moliendote fé! Moliendote fé No Pero Pero Ojalá Ojalá Está lloviendo el café Está lloviendo el café en el campo Ojalá 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 Con el corazón partido Alejandro Sanz Pásalo O pásalo Lo que respiramos El aire Está bien Aire de Mecano Lleva tres Un terner Ya va a comer el bófano Cuatro ¿Quieres un cuchillo y me? Me muero Un rapero blanco Rappero blanco Dale Lleva tres No lo pásalo No lo pásalo Pásalo Ajá que Si hago esto es Jumping Ajá Y Y Y a mi tío Se Ajás Pero No es No es Ajá Carrera con obstáculo Ok Si si pásale Una Una No Baile Categoría Pero Salsa Salsa Un Categoría Amor Un Animador Siga Diabatriz Tens Natación Juseo 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 que lo sacan del suelo eeeh deja los pantalios asi en Roma que están ahí los que pelean que en Roma que ustedes se pelean todo ahora que si esto eso pásalo, pásalo pásalo los vidrios los vidrios los vidrios los vidrios que es malo los vidrios los vidrios los bichitos amarillos pásalo la rotona la pistola que dispara al dardo la pistola que dispara al dardo pásalo no pásalo el huevo el huevo el huevo el huevo